¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter. Bueno, hoy tenemos un vídeo cortito, siempre digo cortito y luego se hace largo, pero no, esta vez será cortito, ¿vale? Con noticias frescas, frescas, frescas. Ya sabéis que siempre intento traeros, cuando hay novedades de Fighter y hay noticias importantes o noticias que sean relevantes, pues intento traeroslo rápidamente, ¿vale? Para que os enteréis de todo, para que estéis al tanto de todo. Bueno, ya sabéis que Roshi se viene en septiembre, ¿vale? Tenemos a Roshi en septiembre, no hay día todavía confirmado exactamente, no se sabe si el día 10, el 8, el 9, el 40, el 70, no se sabe, ¿vale? Pero es en septiembre seguro. Vale, también ya sabéis que vamos a tener un parche importante en el juego que va a cambiar otra vez toda... Pues bueno, van a añadir cosas, hay buffos para los personajes, nerfeos para otros, buffos y nerfeos para muchos, en fin. Está muy guay porque el tema de que metan parches, ya sabéis que siempre es interesante, porque te obliga, pues bueno, entre comillas, a adecuarte otra vez... ¿Adecuarte? ¿Adecuarte? ¿Eso existe, Jin? Vale. A aprender otra vez, básicamente, los pros y los contras de vuestro equipo, vuestros equipos, ¿vale? Y hay personajes que se quedan en la mierda, personajes que resurgen, ¿vale? De la cenita de nuevo y antes eran malos, ahora son buenos o son más malos todavía, eran malos y siguen siendo malos. A lo que voy, el parche. Todavía no hay fecha, en cuanto esté, pues obviamente os traeré información, os avisaré y lo veremos, haremos un vídeo de lo que han cambiado y de lo que no han cambiado, ¿vale? Así que no os preocupéis. No va a tardar ese parche en llegar, ¿vale? No va a tardar. Y a lo que voy, ya tenemos el tema de los baneos a los Raykeeters. Y diréis, ¿baneo, Jin? Sí, 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 baneos. Van a haber bans para la gente que tire del cable. Ya está confirmado, lo vais a ver, de hecho lo estaréis viendo en la imagen que os he puesto. Si te vas, si tiras del cable, ¿vale? Deliberadamente, tendrás una semana de baneo sin pisar el on-line. Eso está fantástico, fantástico. ¿Veis, Bandai? ¿Veis? ¿Veis? No costaba tanto. No costaba tanto, baneito. Bien fresco ahí. Vale, ¿qué más? Bueno, si eres un Raykeeter y no paras de tirar del cable, esto se puede convertir, esa semana se puede convertir en un ban permanente. Permanban. O sea, se te acabó con esa cuenta jugar online a Dragon Ball Fighter. Que la gente estará diciendo, bueno, Jin, pues me hago otra cuenta. Bueno, vale, te haces otra cuenta. Pero en el caso, por ejemplo, de Play, el tema del plus habría que mirarlo. Y si es en Steam, pues tendrías que hacerte otra cuenta con lo que ello conlleva. ¿Vale? Así que, estad al loro, si os gusta tirar del cable, que sepáis que ya se os acabó el rollo. ¿Vale? Baneo de una semana y si seguís, baneo permanente de vuestra cuenta. Así que eso está muy bien. Me alegro muchísimo. Seguro que alguno que estará viendo este vídeo estará diciendo, oh, no, me chingaron. Sí, 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 sí. Y me alegro mucho, además. Me alegro muchísimo. Así que, bueno, es una buena noticia que ya nos estén tomando en serio después de años pidiendo el tema de los Raykeet y pidiéndolo y pidiéndolo y pidiéndolo. Pero, ¿sabéis esto también en lo que puede ocasionar? Es que gente que lo único que haga sea tirar del cable, ¿vale? Lo único que haga sea tirar del cable, abandona el juego. Básicamente, porque diga, joder, si yo lo que quiero son ganar puntos y cuando me van a quitar los puntos tiro del cable, me van a banear y no voy a poder mis puntitos, mis puntitos. Pues dejo el juego. Así que, a lo mejor, una mínima mayoría, ¿vale? Una mínima mayoría. Jim, ¿te has tomado el café hoy? Creo que sí. Ahora me tomo otro. Pues abandona el juego, ¿vale? Una pequeña parte de la gente, de los Raykeeters de toda la vida, pues abandona el juego. Porque es que hay Raykeeters, ¿vale? Hay Raykeeters que ya son conocidos. Ya son conocidos. Hay jugadores que son conocidos por tirar del fucking cable siempre, siempre. Y encima con los mismos nicks. O sea, no se cambian ni el nick ni nada. Simplemente aparecen ellos con su marquita morada. Que, por cierto, lo de la marca morada me lo habéis preguntado varios. La marca morada, cuando os toca un jugador en informales o en ranque y veis que ese jugador en su tarjeta, cuando le vais a aceptar el combate, tiene una marca así como morada. Eso significa que el tío es un tiracables, ¿vale? Es un tiracables y os va a tirar del cable casi, 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 casi seguro. Por no decir seguro. Así que nada, chicos. Muy contento, la verdad. Estad al loro, ¿vale? Estad al loro cuando... Bueno, por el canal. Porque en cuanto esté lo del parche, lo subiré, ¿vale? Espero que le pongan al Goku Black un 2L bajo ya, por fin. Muchísimas gracias. Voy a dejar un buen like para apoyar el vídeo si os ha gustado, si estáis contentos con la info. Y nos vemos muy pronto con más. Por cierto, todo el que le dé dislike al vídeo, seguramente será un tiracable. ¿Vale? Porque es así. El que le da dislike al vídeo, a un vídeo así de información, que solo sirve para informar, aparte de haters de mierda, es porque es un tiracable. Ok, chicos, muchas gracias. En serio, muchísimas gracias. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!